Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de YouTube de Eventeas, Eventeas TV. Estamos en el hotel Novo Hotel Madrid Center, que es el más grande de la cadena y te estoy hablando de 3.000 hoteles que hay en total. Bien, bueno, pues aquí están muy preocupados por dos cuestiones. Por un lado, por la sostenibilidad y por otro lado, más que preocupados, ocupados con el tema del turismo, que es muy importante para ellos porque es una magnífica fuente de negocios, igual que también el tema de los eventos. Y hoy vamos a hablar con un periodista que, además de periodista, tiene rigor, que es importante, que no todos los periodistas lo tienen y yo como periodista lo sé que esto en la profesión abunda. Bien, él es Pedro J. Rabadán, es editor de informativos en Telemadrid, pero además es profe universitario, como a él le gusta denominarse, y también escritor, porque ha escrito un libro que es aquí, El sesgo en la televisión. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros por invitarme. Bueno, cuéntame, vamos a empezar por la televisión. Vamos a empezar por tu libro, El sesgo en la televisión. Este es un libro que, además, me ha contado un pajarito que va a tener una segunda versión. Sí, divulgativa. ¿Qué tal? Pues mira, realmente es un libro que surge a raíz de una tesis doctoral en comunicación política y en televisión. Se adapta un poco a ese campo de la comunicación política y al campo más universitario, donde doy clase. Pero sí que, al final, todos somos espectadores de la televisión. Y hay una cosa que creo que es fundamental, y es que los espectadores sepan ver la televisión. Hay un dicho que dice, la gente no es tonta, evidentemente no es tonta, pero está bien conocer que hay verdaderos profesionales en las televisiones para contar información, para transmitir el mensaje, que a veces confunden su misión social de periodista, de trabajar en favor de la verdad, con una misión más ideológica. Y utilizan una serie de técnicas, no tanto para llamar la atención con una gran manipulación, pero sí para, poquito a poco, ir orientando al espectador hacia una determinada ideología, partido o manera de pensar. Eso a veces es indetectable. En ese libro van a encontrar una serie de técnicas que se utilizan en las televisiones para influir en el mensaje, para conseguir esa orientación. Bueno, eso que hay es de una forma muy académica, voy a intentar contarlo a través de una forma más divulgativa para todos los espectadores. Aquel que encienda la tele y quiera ver, oye, esto no me había dado cuenta, a lo mejor me están intentando por aquí colar algo, que tengan esa capacidad crítica. Fíjate, Pedro, que yo siempre he pensado que para manipular no hay que decirle a una persona manipula, solo hay que mandar a la persona adecuada al sitio adecuado, que ya se encargará ella solita de manipular. Efectivamente, y te digo más, habría que añadir, si conoces a quién le vas a vender el mensaje, puedes jugar con eso, porque aquí hablamos mucho del sesgo que introducen las televisiones o los medios de comunicación, pero es que el receptor del mensaje, el espectador, también tiene un sesgo, el sesgo de audiencia. Entonces, el periodista o el comunicador que sepa conectar para tocar las emociones, principalmente, más que la razón, las emociones de ese espectador, va a poder jugar con el sesgo de audiencia, con los prejuicios que a veces pueda tener ese espectador. Ocurren muchas noticias que las acusan de manipulación, desde un lado y de otro. No es que a lo mejor la noticia esté manipulando para los dos lados. Es que no me interesa. O es el espectador que le está poniendo un prejuicio o una etiqueta a esa información. Fíjate, Pedro, yo cuando empecé en televisión hace treinta y pico años, los televisores eran así de grandes, así de profundos, aquello era inmenso. De hecho, cuando se estropeaba un televisor, directamente a la basura. Ahora ya se reciclan, son televisores de pantalla plana, que parece que es una cosa como más apañada y demás. Y aquí nos encontramos con que ha cambiado el aparato, pero también ha cambiado el formato. Antes un programa de televisión no era interactivo. Tú lo veías, te quedabas ahí sentado. Además, hace treinta años, sin mando siquiera, te quedabas sentado y a ver qué pasaba. Y te tragabas lo que había. Ahora no. Ahora mis hijos no ven la tele prácticamente, a no ser que sea un partido de fútbol de su equipo favorito. Lo ven en el móvil. Lo ven en el móvil. Además, no ven la tele, ven Netflix. ¿Cómo podemos, que es un tema que a mí me preocupa mucho, cómo podemos incorporarnos a estas generaciones para que no dejen de ver la televisión? Me da igual que sea la pública que la privada, porque aquí todo el mundo tiene que perder. Lo has dicho muy bien. Antes eran televisiones grandes y profundas. Ahora son más grandes, pero casualmente donde más están viendo las televisiones la gente son en pequeños formatos. Y has dado otra clave. Antes las televisiones eran un punto de encuentro en la familia. O cenaba todo el mundo o comía en torno a la televisión. Por eso las horas de los telediarios. En el desayuno, en la comida y en la cena. Y todo el mundo cenaba viendo el telediario. Ahora no. Ahora el consumo de la televisión se ha convertido en algo individualista. Yo veo mi serie en Netflix con mis cascos en el metro. Antes era una cosa social, ahora fomenta el individualismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente el modelo de negocio de la televisión está cambiando. Las cosas como se hacían hace 20 años ahora ya no tienen sentido. Porque la gente joven está buscando otra manera de consumir televisión. Las televisiones están buscando la manera de adaptarse a ese modelo. Un modelo más digital, un modelo más a la carta, un modelo más de poder tener contenidos más atemporales. Y al mismo tiempo las cadenas generalistas potenciar la información en directo. Que es lo que no le pueden dar otras plataformas tipo Netflix, etc. Bueno, de momento. De momento. Por ahí está yendo. Pero ocurre otra cosa que yo creo que es muy importante. Esa desafección de los jóvenes por la televisión no solo viene por el entretenimiento. Que por cierto, el entretenimiento es la forma más eficaz de manipular. Volviendo a la de antes. Mucho más que los informativos. Pan y circo. Porque a través de las emociones, volvemos a la de antes. A través de las series, introducen los mensajes que quieren. Bueno, pero ¿cómo pueden conectar con esa gente joven? Lo primero, salvaguardando lo fundamental del periodismo. Se puede definir en dos palabras. La verdad y la credibilidad. Las dos van unidas. En el momento en que el periodismo deja de servir a la verdad, deja de servir al ciudadano, deja de tener credibilidad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vimos en las elecciones de Estados Unidos con Trump. Trump, el presidente menos popular. Todas las televisiones y los grandes medios, contra Trump. ¿Qué ocurrió? Que las propias cadenas de televisión y los grandes medios tenían menos popularidad y menos credibilidad que Donald Trump. ¿Por qué? Porque se olvidaron de su labor de informar por esa labor ideologizante. En España está pasando un poco igual. Bueno, y además el tema de Twitter. Exactamente. Y Twitter es muy interesante. Lo hemos visto recientemente en los debates. Los debates que, por cierto, siguen siendo encorsetados y un poco rollos y encima los ponen a horas muy tarde de la noche. Al final, la televisión sigue siendo el principal medio de masas. La gente dice, no, es que Internet está condenando a la televisión. Discrepo. La gente que quiere informarse va a la televisión. Los candidatos y los líderes políticos preparan sus campañas principalmente pensado en la televisión. Sigue siendo el medio de masas para llegar a los votantes. Lo que pasa es que ahora la gente ve el debate con el móvil al lado para ver qué van diciendo. Lo que antes te esperabas al post-debate para ver las tertulias, ahora lo ves en tiempo real. Incluso lo comentas tú. Exactamente. Entonces, se está convirtiendo en una manera de poder comentar y seguir al minuto los comentarios y las percepciones que dicen otras personas o tus seguidores, etc. Pedro, hemos hablado de tu faceta en televisión, de tu faceta también... Bueno, no hemos hablado mucho de tu faceta de profesor, pero da igual porque nos lo acabas de demostrar ahora mismo con esta lección. Entonces, vamos a la otra parte, a la parte de moderador, presentador, conferenciante. ¿Tú qué es lo que haces aquí con Eventeas? Cuéntanos. Bueno, me llaman principalmente como maestro de ceremonias, como presentador para eventos de todo tipo de eventos. Porque al final, preparar un evento es como ir al médico. Tú vas al médico porque esperas que te haga las pruebas necesarias, las radiografías que necesitas, que te haga el diagnóstico certero y que te ayude a buscar la solución, que te dé la medicina que necesitas. Todo eso ofrece Eventeas para el mundo de los eventos. Pero claro, si al final, lo más importante que es tu tarjeta de presentación, lo que tiene que conquistar a todo el asistente al evento, falla, pues la hemos liado. Y al final, el presentador del evento o el maestro de ceremonias no es solo una cara más o menos famosa. Es tu tarjeta de presentación. Es la persona que va a captar el feedback con el público. Es la persona que va a tomar la temperatura de si el evento está yendo por los caucios adecuados. Es la persona que tiene que tener esa capacidad de medir en qué momento hay que hacer un cambio de ritmo en el mensaje o introducir algo o incluso salvar un evento de algo que esté imprevisto, que muchas veces ocurre. En ese momento, te tienes que abandonar a la capacidad del presentador. Entonces, lo que a mí me toca es eso. Llevo más de 20 años haciendo de presentador de todo tipo de eventos, eventos deportivos, eventos empresariales, eventos comerciales. Y al final, la experiencia lo que me dice es que las empresas lo que valoran es alguien resolutivo que sea capaz de llevar el evento incluso mejor de lo que estaba diseñado, porque al final las cosas del directo siempre están ahí, que sea capaz de transmitir el mensaje y que sea capaz de interactuar y de conectar con los espectadores. Y solucionar esos marrones imprevistos que siempre pasan. Que han pasado. Siempre. Han pasado y siempre pasan. Sí. Bueno, por cierto, Pedro, yo eventeo. ¿Tú eventeas? Por supuesto, claro que eventeo. Todo lo que puedo. Bueno, pues mira, ahí tienes una cámara para que nos cuentes en 20, 30 segundos, 40, 12, los que tú quieras, lo que tú quieras. Bueno, si ustedes están viendo ese canal es porque le interesan los eventos. Y si le interesan los eventos, tienen que buscar eventeas, porque les va a dar las soluciones que necesita para ese evento. Todo tipo de soluciones, lo que a usted se le ocurra a ellos, lo van a encontrar. Y esto, aunque parezca que estoy anunciándolo, bueno, es que es la realidad y es la experiencia lo que le viene haciendo. Por eso cada vez se lleva más este tipo de servicios, la externalización, porque uno no tiene obligación de saber de todo, ¿verdad? Uno necesita algo y ahora va a Google o a la Wikipedia a buscarlo. Pues uno no tiene por qué saber montar un evento. Hay gente que se aventura en su empresa a intentar montarlo, pero seguramente sin la experiencia y sin el conocimiento necesario que le va a hacer que su evento, pues a lo mejor no sea tan exitoso como si lo dejan manos de profesionales. Y en eso incluyo el presentador, lo que estábamos hablando antes con Juanma. Si ustedes necesitan un buen presentador, no duden en buscar con alguien con experiencia. Les puede salvar el evento. Esa es la principal garantía de que su evento vaya a tener éxito. Y una cosa más, Pedro, fíjate, Venteas no es una agencia de conferenciantes o de eventos tradicionales, es una start-up. Vamos a empezar por ahí, que es importante. Pedro J. Rabadán, muchísimas gracias. A ti, Juanma. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!